Señores, bueno, miren, yo quiero que ustedes entiendan que no me manden, por favor, lo que escribió la Tora, lo que dijo en el mañanero que yo pedí 60 mil dólares a Abel Martínez, porque si fuera verdad ya hubieran llevado otro proceso. Ella fue la que se me acercó cuando yo estaba sacando todo de Abel Martínez y me agarró y me pidió información mía para ella tener algún tipo de cosa para querer agarrarse. ¿Dónde está esa conversación que yo he hecho? Sin embargo, ella ha cogido video mío y ha chantajeado a Gonzalo Castillo en su programa y está ahí en el aire y lo tengo el video cuando lo quieran ver. Y he subido parte aquí. Abel Martínez la usa a ella para contactar personas para que le dejen de tirar, ya sea como yo, que no cogí un peso ni pedí un peso y a otros para hacer otro tipo de negocio. Su propia hija el día de la madre le dijo felicidades mala madre. O sea, todo el mundo sabe que ella lo que está chantajeando en un mundo perverso, bellaco, en el cual con esa actitud de delincuenciales yo no me junto, o sea que no me manden más cosas de ella.